¿Por qué, si hice un proceso de sanación, Rodrigo, para olvidar a mi ex, para empezar una vida nueva? ¿Por qué me siento triste algunas mañanas? ¿Por qué pienso en él y ese pensar en él me despierta emociones que no me hacen bien, me genera estados de la mente? La respuesta es porque estás en un proceso de transición, cuando uno, supongamos, lo voy a explicar de una manera, digamos que se pueda entender muy fácil, cuando uno está en un camino de oscuridad y empieza a ver la luz, no es que pasa de la oscuridad a la luz de manera instantánea, sino que de a poquito empieza a ver todo con claridad, pero todavía hay sombras, todavía quedan cosas del pasado. Uno sale de una relación tóxica que no te ha hecho bien y empieza a conectarse con uno mismo, empieza a sentirse bien, empieza a percibir los colores de la vida, empieza a dejar de ver todas las cosas en tono blanco y negro, en tono gris, y empieza a ver luz, empieza a ver colores, pero aparecen de vez en cuando las oscuridades, los problemas, los recuerdos, estados de la mente que tú tenías en los momentos donde estabas de la peor manera. Entonces, claro, eso te lleva a pensar, ¿el proceso estará bien o estará mal? El proceso está bien, lo que pasa que es una transición. No se pasa de la oscuridad a la luz enseguida, sino que te acompañan los recuerdos, las emociones y algunas formas de pensar las cosas que tenían que ver con los momentos del pasado donde vos estabas mal. Cuando uno comienza, entonces eso es lo primero que diría, cuando uno comienza una nueva vida, lejos de alguien que te lastimó, que tú te das cuenta que no te ama de una manera como tú requieres que te ame, de una manera comprometida, de una manera profunda, uno empieza una vida nueva y uno puede tener ciertas sensaciones, es normal, de vacío, porque es una nueva vida la que hay que recomponer. Y está uno con uno mismo, está solo después de un tiempo, está sola después de un tiempo con cómo tú eres. Con lo lindo, con lo feo, con lo que te gusta de ti, con lo que no te gusta. De pronto una mañana descubres que no hay nada para hacer, entonces te pones a pensar, o sea, no hay nada para hacer, me refiero hoy es día sábado o día domingo, antes estabas ocupada u ocupado con tu pareja haciendo actividades, hoy te despiertas, por ejemplo, hoy domingo y dices, no hay nada para hacer en mi vida. Entonces, ese no hay nada para hacer, eso te conecta con los pensamientos que son peligrosos. ¿Será que me equivoqué? ¿Será que no me equivoqué? ¿Será que volver con él es lo mejor? Tener algo para hacer con alguien que no te ama de manera profunda, en realidad, es no hacer nada, es hacer las cosas contra uno mismo, es no hacer nada. Sé que es difícil de comprenderlo porque las personas quedan atrapadas, ¿no? Los seres humanos quedamos atrapados pensando, bueno, por lo menos antes tenía a alguien, ahora estoy solo, bueno, es que las personas no saben estar solas. Y este es un aprendizaje, o sea, dentro de la transición, dentro del tiempo en donde se dan los cambios, hay que aprender a estar solo, hay que aprender a generar una actividad, y hay que aprender a gestionar los recuerdos del pasado porque van a aparecer, van a aparecer. Cuando pasan 20 años ya uno no pasa nada, o sea, yo en este momento podría pensar, mi expareja me metió en los cuernos, hizo esto, hizo lo otro, a mí en realidad hoy a esta altura de mi vida me causa gracia, en su momento no me causaba gracia, por supuesto, como cualquier persona, ¿no? como cualquier ser humano, no hay problema, por eso, o sea, nadie es menos que nadie por sentir pena o angustia, o... No todos lo podemos tomar, digamos, de la manera tan relajada, ¿por qué? Porque yo ya llevo un trabajo en esto de muchos años, entonces está claro que no me afecta eso. Pero lógico, si algo así, un dolor, una traición, es tan fuerte, en un primer momento te va a afectar y te va a hacer muchísimo daño y te vas a acordar, supongamos, el primer año de la situación y te va a dar rabia y te va a dar enojo y te vas a desilusionar y como justamente estás empezando una vida nueva y no estás conectando con todas las actividades todavía de una vida nueva porque todavía hay algunas energías del pasado, algunas estructuras del pasado, algunos pensamientos que te conectan mucho al pasado, está muy vivo, está muy fuerte, bueno, eso te va a poner a dudar si estás por el buen camino o si no, te va a potenciar, esos estados de transición se van a potenciar porque está costando que vos empieces una vida nueva porque es normal, porque es parte de la vida. Después uno vence la resistencia sana, empieza una vida nueva, ve todo con los colores vivos, con los colores otra vez de la vida, volver a gozar la vida, volver a disfrutar de ser uno mismo y todo se compone y uno soltó y uno perdonó y está todo bien y viene la misión de darle sentido a todo lo que pasó. Después todo lo que pasó tuvo sentido, todo tuvo sentido. O sea, si a mí no me hubieran pasado cosas tan malas, yo creo que no estaría haciendo este trabajo. Les quiero ser muy sinceros. Si a mí no me hubiera dado cáncer en el año 89, en 1989, yo creo que no haría este trabajo, sinceramente. O sea, toda circunstancia espantosa, terrible, dolorosa que provoca sufrimiento, uno debe darle un sentido positivo. ¿Para qué? Para seguir viviendo. Para darle como excelencia a la vida de uno. O sea, para que el sufrimiento, todo lo que tú has pasado, sirva para algo. Si no, uno repite los ciclos todo el tiempo. Entonces, conectas con una persona tóxica, te zafas de esa persona tóxica, no le da sentido, no aprendes. Y como no puedes estar contigo mismo o contigo mismo, te embarcas en la primera relación que se cruza por tu vida y vives otra vez el mismo ciclo, sin aprender. Ahora, cuando uno está solo, de nuevo, uno está frente a quién es uno mismo. Virtudes, defectos, luz y oscuridad. Y a veces las personas, esto lo digo no solo por experiencia personal, sino por los que he visto y atendido durante casi 25 años. Las personas a veces no nos aguantamos. Las personas queremos escapar de nosotros mismos. Y todos los momentos de la vida, no son todos momentos de felicidad, de placer, de bienestar, de que todos nuestros deseos son realidad, por más ley de atracción que tú apliques. Hay momentos de aprendizaje, hay momentos para volver hacia adentro de uno mismo. Hay momentos que son difíciles de llevar. O creen que hemos venido a este mundo solo para que todos los días de nuestra vida sean en sintonía con nuestro deseo. Si pensamos así, somos infantiles y vamos a sufrir toda la vida. Hay que aprender a estar solo y hay que aprender a ser feliz solo o sola para después conectar con la pareja adecuada. Entonces, el desafío hoy es aprender a ser feliz, aprender a conectar con la vida solo sin la necesidad de que alguien diga lo que tú quieres escuchar. Y eso es difícil. Y las personas, como no se aguantan a sí mismas, como no se aceptan, o les cuesta hacer un trabajo así al interior, enseguida quieren embarcarse en otra relación con otra persona. Enseguida otra persona, y si no va otra persona, ¿y cuándo tú vas a estar solo o sola? Es que si estás solo o sola, empiezas a experimentar todo esto. Estás contigo mismo, ¿cómo eres? Ahora, si tú estás frente a ti, ¿no? Y ves la luz y la oscuridad, y no te aguantas, no es que tú seas malo, no es que tú no valga la pena, no es que no tengas buena vibración, y no es que no merezcas la felicidad, sino que tú no estás pudiendo conectar con eso. ¿Y cómo uno va a conectar con eso si uno simplemente todo el tiempo escapa? Así no se va a producir nunca eso. Las magias, o los trabajos de alquimia, o la ley de atracción, o todas las herramientas que utilizamos las personas que hacemos esto, tienen que ayudar, no solo a trabajar las energías, digamos el camino espiritual, los rituales, sino también a que la persona haga un viaje hacia adentro de sí misma. A ver, yo soy este, que me estoy mirando al espejo, no me gusta esto, no me gusta esto, y esto otro, y esto otro, y todo el tiempo pienso en mi ex, y sufro, bueno, eso es con lo que hoy hay que convivir, para sanar, para purificarse, para limpiarse, te guste o no te guste, te guste o no te guste, no va a haber un ritual de magia, que solucione todo esto, porque no son las reglas así del universo, se entienden, no funciona así el universo, un proceso de viaje hacia el interior de uno mismo, para sanar, no seguir escapando de uno mismo, la gente escapa todo el tiempo de uno mismo, entonces hace esto, o hace infinidad de actividad, porque hace infinidad de actividad, y no es feliz, y siempre necesita hacer más cosas, porque no sabe estar en silencio consigo misma, consigo mismo, es realmente muy difícil eso, no sabemos estar con nosotros mismos, entonces eso es lo que nos provoca, que cuando estamos solos o solas, después de una situación así, nos cuesta tanto, nos cuesta tanto y tanto, y enloquecemos y lloramos, y de pronto hacemos algo que nos hace bien, y después recaemos, o sea, la clave para mí está en la persistencia, en seguir adelante, eso es lo que va a conseguir un resultado positivo en todo esto, hagas lo que tú hagas, hagas la limpieza mágica, trabajes tal o cual ritual, trabajes tal o cual camino de sanación, que tú te levantes, y si te caes, te tenés que levantar y seguir, y si volvés a caer, te tenés que levantar y seguir, eso es lo que da resultado en todo esto, si es que usted quiere sanar, los pensamientos que aparecen respecto a su ex, son, son una prueba, son una prueba de que, usted se está sanando, o sea, cuando uno va sanando, uno recibe pruebas para chequear si la sanación, va por buen camino o no, y una de esas pruebas es, aparece, de pronto vas por la calle, y te encuentras con tu ex, pero ¿y por qué me pasa esto Rodrigo? porque ya enseguida la mente nuestra, genera, genera el ego, especialmente genera toda clase de cosas, como, porque esto le pasó el otro día a una persona, no, pero es que si yo me encontré con mi ex en la calle, hay una entre 10 mil posibilidades de que eso ocurra, no será que el universo me quiere decir, que le dé una oportunidad más, y no será que el universo, te está probando, a ver si vos realmente sanaste, o si no volvés a las mismas situaciones tóxicas que querés dejar atrás, no será que te está poniendo a prueba, y vos al empezar a pensar, no, quiero volver, como me lo encontré de nuevo, es una sincronía, esta sincronía indica que le dé una oportunidad, y muchas veces hay que entender o darle el sentido, de que ese reencontrarse con recuerdos de un ex, de una ex, o encontrarlo por la calle, o en una red social, aunque parezca por casualidad, y en realidad es muy sincrónico, quizás simplemente quiere decir que el universo te está poniendo a prueba, a ver si tú caes en lo mismo, o tú aprendiste y dices, bueno, me duele, me está costando, pero esta persona me va a volver a joder la vida, y yo no tengo que permitirlo, muchas personas no pasan esa prueba, y esa prueba se va a volver a manifestar, y otra vez se va a volver a manifestar, ¿por qué? porque funciona así esto, este mundo funciona así, muchas personas hacen todo un proceso de sanación, y seis meses después, el ex vuelve, ¿por qué? porque de pronto entró en una red social, vio radiante a la ex, a la mujer, la vio sexy, vio que la mujer bajó de peso, está haciendo deporte, un montón de hombres le ponen like, entonces el ego lo lleva a decir, bueno, le voy a hablar a ver qué onda, a ver si me sigue eligiendo, a ver si me puedo acostar con ella, a chequear, ego, entonces, como pasó hace poquito, la mujer dice, bueno, me buscó, y no sé, sentí otra vez lo que sentía hace seis meses, Rodrigo, y decidí darle una oportunidad, y volvió a pasar lo mismo, pero no a los seis meses, volvió a pasar lo mismo, a los tres días, es que no entiendo por qué él hace esto, porque las personas no son conscientes profundamente de lo que hacen, las personas somos generalmente muy reactivas, muy emocionales, mucho ego, eso nos hace tomar decisiones, y hacer cosas que ni siquiera entendemos, y que después queremos interpretar, porque nosotros agarramos a este hombre, lo traemos acá, lo ponemos frente a la cama, y le pedimos una explicación, ¿por qué usted hizo eso? que le jodió la vida a la mujer, no va a saber explicarlo, de manera consciente, va a decir, no sé, quería ver qué onda, yo todavía pienso en ella, todavía pienso en ella, es lo mismo que nada, una cosa es pensar, y ser consciente, de amar y respetar a una mujer, y otra cosa es pensar en alguien, porque no sabe qué hacer contigo mismo, y no sabe estar solo, entonces tu ego te lleva a buscar a la persona, para ver si te elige, porque son mecanismos inconscientes, que la gente no suele, no suele darse cuenta, perdón que le toqué una bocina, a una chica linda, ¿y qué pasó? así somos los seres humanos, así somos los seres humanos, hace unos años atendí a alguien, que estaba llevando una vida ordenada, tranquila, y le apareció la expareja, después de cinco años, después de cinco años, como si nada, como si no hubiera pasado nada, después de traiciones, infidelidad, desgolpe, desilusión, entonces ¿qué pasó? esta persona volvió a confiar, sin haber visto un cambio profundo, en la persona que volvía, no duraron nada, y se hicieron muchísimo daño, ¿por qué? porque las decisiones, decidirse volver con alguien, implica ser consciente, de que esa persona cambió, observar el cambio, pero no un cambio cosmético, un cambio real, la gente observa cambios cosméticos, cambios superficiales, y dice cambio, ¿por qué cambio no? porque se presenta amable, con otra energía, sonriendo, sexy, eso no es un cambio, por lo menos no es un cambio, de los cuales hablo yo, cuando una persona quiere seducir, y quiere chequear a una ex, se va a poner, se va a poner en una posición seductora, va a mostrar como que, como que está diferente, se va a mostrar misterioso, misteriosa, atractiva, etcétera, etcétera, bueno, llegué, espero que sirva esto,